Hey chicos aquí Ander estamos de vuelta en un nuevo video y gente tengo mucha buena información como vieron en el título que me acabo de dar cuenta de que Fortnite para Android en teoría ya está confirmado para este 9 de agosto según ok según Fortnite Info en español que dice Fortnite será lanzado en agosto durante 30 días en un nuevo modelo de Samsung da un informe de Dexerto que Dexerto es una página que pues publica novedades de juegos casi siempre verídicas y aquí hay un informe completo de lo que vendría siendo ok que se los voy a leer a continuación ok esta página que les digo y el twitter de Fortnite o sea el twitter que les digo tiene más de 150 mil seguidores y es como que la cuenta en español más prestigiosa y aparte lo publica de una página de internet que se llama Dexerto que es oficial donde casi siempre publican información verídica pues dos informantes afirman que va a ser enrollado se lanzará para Android pronto en agosto hay un apunto importante solo para un modelo de teléfono se podrá utilizar inicialmente ok según este pues este reportaje que acabo de ver actualmente que está súper bien dice desde entonces sin embargo se han silenciado bastante y aunque ha habido muchos rumores nada oficial o concretos han salido alguna vez sobre una versión de Android del juego de Battle Royale sin embargo los nuevos informes de 9to5googleyxdadevelopers que son como unos anónimos han publicado información de fuentes anónimas que dicen que Fortnite se anunciaría para Android el 9 de agosto pero será exclusivo para el nuevo Samsung Galaxy Note 9 durante 30 días ok dice citando fuentes confiables ambos informes afirman que la versión de Android se vinculará con los próximos lanzamientos importantes de Samsung que se lanzará el 24 de agosto con pedidos previos que comenzarán el 14 de agosto ok supuestamente cuando el 9 de agosto se anunciará el juego para el Samsung y cuando salga el teléfono pues se podrá jugar eso será para una prueba a decir en el que yo no tengo el celular ni lo voy a comprar yo tengo un Android normal pues bueno será como que la primera fase para que después se los corran los demás teléfonos recuerden como cuando salió para ellos primero para ciertos teléfonos para los nuevos iPhone salió primero durante 30 días así que lo más probable es que salga para este nuevo Samsung Note 9 durante 30 días para probarlo y todo y después de esos 30 días ya lo saquen para los demás celulares ¿no? es lo que dice esta página que es confiable y el Twitter de Fortnite en español no es oficial todo esto, no es nada seguro pero pues lo que dice esta página ¿no? que igual no está de más ver la información yo lo vi porque mucho me preguntaban por Fortnite para Android y ya sé que es uno de los juegos más esperados pero aquí vi ese informe y dije pues se los voy a hacer saber rápidamente porque porque si está chido ¿no? que ya podría por fin salir o sea que ya a dos meses probablemente o menos ya tengamos el Fortnite para cualquier Android que soporte esta porque ahí van a hacer las pruebas y todo así que nada gente creo que ahí tengo otra partida de fondo por si la quieren ver si no pues ya aquí termina la noticia si la quieren ver pues ahí está recuerden que esto ha sido un sorteo para pavos solamente a la gente más activa es a la que pues se le dará si eres más activo pues tiene más oportunidades de ganar a la gente que dé like, comente y pues en los directos a esa gente que siempre está ahí comentando y déle like a los videos pues tiene más probabilidades de ganar lo digo siempre al final para que estén los más activos del canal y no los que siempre vienen nada más por los sorteos al principio ¿no? así que en realidad los activos son los que van a llevarse pues los pavos así que los dejo con la partida gente pueden síganme en Twitter para más preguntas Ender98 aquí están mis redes sociales y me pueden hacer más preguntas de esto ¿no? yo soy Ender y nos vemos hasta el siguiente bye bye tenemos gente al frente, o sea, justo, justo de frente y están peleándose los dos team al frente no es el oh no, estoy de quien, corre me gusta quitar kills wey, pero no mames detiene más la gente al frente detiene más la parte quien me mata juzgú he ¡Suscríbete! O esperamos que alguien lo vanna a hacer clean Es un compressivo que viene a la zona así que podemos subirnos en esa montaña Estoy super low eh Vamos a borracharles, vamos a borracharles Tenemos uno hasta 20 de vida Voy, voy Ah vale, pegas 210 Vale, vale Solo, solo creo No, 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 no No, 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 no No, porque no pude Porque se escaparon Que iba a venir a llegar Están aquí abajo Vamos a ver Ahí se te va a acabar colando No, no, tío Claro Será otro enemigo aquí Tiene El del No, vamos a ir a ver ¿Va a montarse? Eh, me disparo con una escopeta, está en el edificio central creo Si Ya murió solo el mato Ya lo puedes Ya lo puedes Más Quis Si